El tango se toma la ciudad de la eterna primavera para mostrar cómo los movimientos llenos de precisión y los sonidos cargados de fuerza y carácter se dejan llevar por el ritmo de la sensualidad y la elegancia. Comienza el 14º Festival Internacional de Tango Medellín, una melodía de esperanza. Los esperamos en nuestro Fan Page, Festival Internacional de Tango Medellín. Hoy es una fecha muy especial, estaremos conmemorando el fallecimiento hace 85 años de nuestro queridísimo Carlos Gardel en la ciudad de Medellín. Se hablará de tango y se recordarán esos lugares, canciones y artistas que nos hacen vivir intensamente este género musical. Entregaremos un reconocimiento a Jaime Jaramillo Paneso, ese gran historiador del tango, pero además tendremos un homenaje a Carlos Gardel con el espectáculo Gardel volvió una noche y después tendremos Tras los Velos del Amor, un tango para Candelaria. Y desde las 8 de la noche súper conectados con nuestra señal de Telemedellín porque iniciaremos las transmisiones de este festival que tendrá grandes artistas invitados.